Sí, la medida de fuerza se viene llevando tanto en planta María Laura, que está en el ascenso de Indar, y planta Recife. Los motivos son, ya hace más de tres meses que venimos haciendo una serie de reclamos. Uno de los puntos es el encuadre de tres compañeros que están encuadrados en comercio y hacen el trabajo de los autos elevadores, que corresponden a nuestra actividad. El otro punto es la efectivización de un compañero que ha tenido reiteradas contratos eventuales de trabajo. Y otro de los puntos son las camperas que utilizan cuando entran a la cámara de frío para sacar la semilla. Otro de los puntos también que estamos... No se las dan esas camperas. Claro, no se las dan, incluso le han dado una campera de un talle bastante amplio para que puedan usarlas todas. Y bueno, hay compañeros que son de otra contextura física y el compañero más menudito es como que se sienten un tanto incómodos para poder usarlas. El otro punto es que también los compañeros realizan diversas tareas que no les corresponden a la actividad. Y bueno, se está planteando que esas tareas no las hagan. Y bueno, estamos esperando respuestas de la empresa. Mañana va a haber una audiencia del Ministerio de Trabajo y bueno, esperemos que se pueda llegar a buen término con todas estas reclamos. El reclamo no es de paritarias entonces, sino es de trabajo. No, no, paritarias se trata a nivel federación, las maneja directamente el compañero Gomoyano, que se está en trata activa. Todavía no se han cerrado las paritarias, pero creemos que en este mes se van a cerrar. Perfecto. Bueno, ustedes van a estar aquí en la cuarta. Sí, nosotros vamos a estar aquí hasta mañana, esperar lo que resuelve el Ministerio de Trabajo. Y bueno, vamos a seguir en la lucha hasta que consigamos los puntos que estamos reclamando. ¿Están en paro de actividades? Lo que nosotros estamos, el paro que nosotros estamos haciendo es el ingreso y egreso de lo que es camiones. Después las otras actividades dentro de la planta están trabajando normalmente. Muy bien. Los que no están trabajando son la gente de los autos elevadores. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Esperemos que se solucione. No, gracias a ustedes por acercarse hasta acá y que tengan buen día.